El fuego tomó la vivienda en horas del mediodía. Según el dueño de la casa, se trató de un descuido. Yo estuve afuera acá limpiando y arreglando acá afuera hasta las 11 de la mañana. Y entré para adentro a cocinar y me acosté y me dormí y perdí fuego. Los vecinos del barrio indicaron a Subrayado que la casa no es la primera vez que se incendia. Este señor tiene problemas de diógenes, junta, y no es el primer incendio que hay. Ya es el segundo. Hay denuncias en el municipio, en la intendencia. Vino la intendencia el otro día y no les abrió para sacar. No es la primera vez. Al lado ahí no se quedan en 98 años, lo cual le está perjudicando la casa. Esto no es la primera vez. Necesitamos una solución. Por favor, se lo pedimos. En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos y la ambulancia con personal médico, quien tuvo que asistir a uno de los trabajadores, que sufrió lesiones en una de sus piernas cuando se encontraba apagando el incendio.